Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Beatips En este caso lo que os traigo es un vídeo a petición vuestra Bueno, en verdad, a elección vuestra Porque hice una encuesta en Instagram sobre si queríais que hiciera un haul O un maquillaje respecto a una compra maquillística que había hecho Que había prometido a mi madre que no iba a pecar, lo siento mamá Pero es que la culpa la tienen estos señores de Kepro Shop Kepro Shop es una tienda que yo encontré, como ponéis, Hair and Beauty Stores Yo solamente la he visto en Trento, tampoco la verdad es que tampoco me he recorrido otras ciudades buscando tiendas de maquillaje Kiko sí, en Italia lo encuentras en todos sitios, en todas las estaciones de tren hay un Kiko O sea, es una pasada, está everywhere Kiko, 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 Kiko Es una pasada, se supone que como es una marca italiana pues ya os digo Pero hasta las estaciones de tren, increíble Entonces, yo entré en este sitio porque tenía una fiesta para despedir a Alessandra La novia de un amigo de mi compañero de piso Y bueno, pues entonces me pasé por allí, pues sobre las 6 menos cuarto o así Habíamos quedado a las 6 y no había ni Perry Pues me fui a dar una vuelta, hablé con mis padres por teléfono y tal Y justo al lado del bar, el simposio, que está muy cerquita de la iglesia Santa María Mayor Lo digo por si alguno vais a Trento o por si queréis, pues esta tienda sigue allí, ¿de acuerdo? Pues a la vuelta me encontré con esta tienda, con Kepro Shop Y bueno, pues dando una vuelta me acerqué pues Y vi que tenían como en una especie de cajitas de plástico transparentes Como a media altura más o menos Un maquillaje, maquillaje de colores Y yo que soy de colores, pues dije Mmm, allá que voy Vi que tenían unas cosas que me gustaron un montón Pregunté por algunas del precio y cuando me dijeron 99 céntimos, 89 céntimos Y me dijeron que no, que estaban cambiando la colección Y entonces, allá que fui Y compré estas cositas para que veáis Que no os miento 99 céntimos, 99 céntimos, 99 céntimos O sea, esto de que veis aquí de 3,96 es porque cogí varios eyeliners Esto fue el segundo día, ¿vale? Porque volví porque una amiga me pidió que la cogiera un eyeliner Y yo pues dije, pues allá que voy Y ya que estaba allí, pues cogí alguna cosita más Y esto fue el primer día A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cosas Por 8,91 Yo alguna de ellas ya las he probado Y funcionan muy muy bien Y esto es el segundo día Que cogí un concealer a 0,99 Y lo otro, unos eyeliners en león En neón, vamos Neon eyeliner, creo que se puede ver ahí ¿No? Neon eyeliner, neon eyeliner ¿Qué me había dicho? Pues digo, mira Había cogido en verdad solamente uno Que era el morado Que ahora os le voy a enseñar Y luego dije Pues mira, ya que estoy total con 0,99 Me cojo todo Porque estos allí en España Pues igual no los encuentro Si os encuentro, pues vete a saber qué precio es Así que culpables de mi pecado Que pro soft ¿Vale? Os enseño rápidamente los eyeliners Los flúor son 4 Los que cogí Son estos 4 tonos ¿Vale? Rosa, morado, amarillo y verde Luego cogí este blanco Que yo digo Aunque no lo utilice para el ojo Luego para hacer maquillajes de fantasía O tal, pues de maravilla Uy Me contó una cosita Que utilicé ayer No la encuentro De verdad ¡Ay! ¡Ay! Que sé dónde está Aquí Estaba aquí En este ¡Ah! Apareció El verde no ha aparecido Pero bueno El que os quería enseñar Sí ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pues eso Que encontré estos ¿Vale? Los permanent lip liner Pero que yo como le dije a la chica Cogí uno en rojo y otro en Vamos Y en naranja Pero que como le dije a la chica Yo esto lo utilizo para el ojo también Porque tú me dieras naranja para los labios Pues no Y rojo Pues mira No pinta tan No pinta rojo Rojo es intenso Pero pinta Bastante Es tipo rotulador ¿Vale? Pinta bastante Bastante guay Los eyeliner Son tipo pincel Estos todos son tipo pincel ¿Vale? Son todos lo mismo Y os como ¿Vale? Ajá O sea Se pintan bien La verdad El otro El rojo le puedes pegar a más pasadas Estos pintan Pues el moro pinta que te mueres O sea vamos El moro es el que más veces he utilizado Pero todos pintan súper guay Entonces yo creo que los voy a dar muchísimo juego ya Mirad también Qué guapo Qué guapo Y bueno Y luego también me cogí Una sombra de ojos Que yo pensaba que era naranja Tostada y tal Pero cuando hice el swatch Ví que era roja Y dije Bueno pues tampoco me va mal O sea el swatch es así Y queda como así Como muy coralito Que tampoco me parece mal Y pues tanto para invierno Como para verano Es un color que yo puedo modificar Y que puedo juntar con dorados Con otros naranjas En fin Pero no era todo lo que yo quería Pero no podía hacer swatch Así que Otro eyeliner también Pero esta vez en lápiz Cogí estos dos Que son con un poquito de glitter Son los dos en lápiz Creo que se aprecia ahí el glitter Bueno pues uno es en azul Sino en la barrita A ver en la puntita Creo que se aprecia un poquito Como brilla ¿no? Pero vamos Aquí se ve Pero que muy 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 poquito No es que digas Es más purpurina que Que eyeliner Y ese también le he estrenado El que no he estrenado Es este otro El rosita Y bueno Que deciros Que mientras os voy hablando Estoy pensando en los looks Porque Uno de ellos Si que lo tengo claro Pero voy a hacer un par de ellos Pues es porque oye Porque sí Porque sí Porque me apetece Que narices Que yo cuando me pongo Me pongo a grabar Y me lo paso pipa Maquillándome Vale sí Mejor retorciendo Jaja Así Mirad Este está por estrenar ¿Vale? Le voy a estrenar con vosotros Ahí sí que se ven los glitter Bueno pues el otro azul es igual Y pinta tal que así Sería este de aquí Qué más Bueno pues Y cogí también Algo de lo que tenía Muchas ganas Y es Yes Una Barra de labios Negra 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 Si quería una Yo en plan Estoy yo por probar cosas nuevas Ya sabéis que me gusta Deciros que este vídeo No tengo espejo Tengo la cámara Y tengo esto Porque es que mis padres Como veis Pues me han pintado la habitación En mi ausencia Está cambiada de color De hecho creo que ya lo habréis visto En el vídeo Previo a este Sin más rollo Vamos al Maquillaje Bueno pues el primer maquillaje Que voy a hacer Va a ser utilizando Los colores neón Así que bueno Si me veis que miro Un poquito hacia abajo Pues que sepáis Que es porque tengo aquí El espejo Y nada Vamos a empezar Por poner el tono más claro En la zona de lágrima Yo en este caso Voy a poner el amarillo ¿Vale? Tiene un stopper Esto increíble O sea ¿Lo habéis oído? O sea Increíble Yo no sé De todos modos Cuando es En las zonas pequeñitas Siempre requiere un poquito De cantidad Y vamos a hacer Un poquito aquí Ah pues no me apaña mal Para que luego No se queden pegotitos Es un truquito Esto es un truquito Que había ayer Aquillada En un directo Aquilladamente Y se pasa Como una especie De esponjita De toallita Bueno pues ahí se ve ¿No? Bueno Ah mira Tampoco me apaño mal Entonces perdón Si no me estáis viendo Pero es por el espejo ¿Vale? Y si a mí me gusta Por favor ¿Por qué no? Si es que la moda La haces tú Con tu estilo Con tu look Con tu rollo Bueno pues Hemos alargado Esto ahí un poquito ¿Vale? Me ha quedado un poquito Más grueso Esto de aquí Pero bueno También es porque Tengo la pestaña manchadita El siguiente Por el que voy a seguir Va a ser el rosa Para hacer contraste Lo mismo Súper buen stopper Y voy a pintar Un poquito encima Del amarillo ¿Vale? Y este ya sí Que le podemos hacer Un pelín más grande ¿Veis? Pintamos un poquito Encima del amarillo Y así pues parece Como que cambia de color Ahí ¿No? Bueno pues esto De la pestaña Que luego lo pinto Un poquito Y ya está Y no se ve Ahora un poquito De verde ¿Vale? Como veis Vuelvo a pisar un poquito El verde pues Solamente lo voy a poner Un poquito Porque si no No me cabe El otro color Si queréis hacer Solamente un eyeliner De un solo color Pues también queda guay A mí me gusta así Pero porque yo Si batía colores Voy a poner Un poquito de zoom Creo que ahí No pierde calidad Y que me estáis viendo bien Lo único que ahora Me vais a ver menos Cuando me agache Pero bueno Es lo que tiene Estos medios Perdonadme Pero es que tenía Unas ganas De grabar locas Esta pestaña Está amarilla Vale Esto que veis aquí Es de la pestaña ¿Vale? Lo reconozco Y ahora El moradito En la esquina Uy Pero al verde Le tengo que parar Un repaso Porque al verde Me estoy yo dando cuenta Que no pigmenta Como los otros Me ha quedado ahí Un pelín de huequito Y no me gusta O sea Si eres flúor Eres flúor Aunque te tenga que dar Tres pasadas Vale No era el Era simplemente La forma de Apoyar El El pincel Y ahora Para la colita de gato El moradito Bueno Pues ahí está ¿Vale? Se notan un poquito Los cortes Así que voy a mirar A ver si lo puedo tapar Un poquito encima ¿Vale? Para que no se noten Los cortes La forma de tapar El corte Es metiendo un poquitín Del color encima Del otro Lo más posible De raíz ¿Vale? Arrimándolo un poquito A la raíz Parece que queda mejor ¿No? A mí por lo menos Me gusta Yo sé que había mucha gente Que esto le va a parecer Muy excesivo No os preocupéis Tengo otro look Pensando Preparando Con estos productos Para vosotros Bueno Yo mientras hago este Pues Voy pensando ya en el otro Y así pues Vamos directitos A lo que nos interesa Vale Pues ya estaría Ahora voy a utilizar Máscara de pestañas Voy a utilizar La Rock and Volume De Mercadona Porque me gusta un montón Y me parece que para un look Como este Hace falta Unas pestañotas Impresionantes Así que Ahora sí que sí Necesito coger Mi espejo retrovisor ¿Vale? Yo siempre peino Primero Las del centro Y luego con la punta Hago las del medio Cuando queda menos cantidad ¿Vale? ¿Qué os parece? Se nota la diferencia ¿Eh? Esta máscara Es muy muy buena Tiene un pezo de gupillo Ni que se te va a trabajar bien Porque si no Te puede llegar a plingar Todo y En fin Había pasado al principio Sobre todo Que me llegaba Y me pringaba Hasta aquí O me pringaba El trabajo de sombras Pero bueno Retirándole el exceso Y trabajándola con calma En el zigzag Y subiéndola bien Pues No pasa nada Pero sí Si la he tenido Un tiempo castigada Porque yo creo Que hasta que se ha sentado Un poquito el producto Sí que me manchaba bastante Bueno Pues esto ya estaría Pero claro Les falta un poquito En las mejillas ¿Verdad? Bueno Pues Evidentemente Voy a coger Mi brochita de amarillo Yo sabéis lo que toca Y voy a coger Los iluminadores En esta ocasión Voy a coger el amarillo No sé por qué Me ha dado por ahí Simplemente también Por ir regastando Suele utilizar el rosa Pero bueno Porque no utilizaré el otro Y le damos Satrisita Y le damos Un poquito en la nariz Arco de cupido Mienton Fronton Pues así un poquitito A mí me gusta el glow Pues natural La verdad Y oye Pues eso es para gustos ¿No? Y voy a utilizar Como vara de labios La negra Aunque también podría utilizar Una rosa fucsia Voy a probar A ver si tengo aquí Alguna rosa Pero no Yo creo que no Tengo esta de Color Fix Voy a probar A ver qué tal quedaría Con esta Es el número Tres De Color Fix Voy a probar A ver Ah pues tampoco quedaría mal Pero quiero verme Con los labios negros Si, si, si Que rara me veo Es la primera vez Que utilizo la barra Vale Estaba sin estrenar Lo que me ha mal Es que vea así Como puntiagudita Entonces esto Lo puedes utilizar Para delinear Y luego ya rellenas ¿Qué os parece? Mmm Pues no me disgusta Como me veo con el Bueno me tendría que pintar bien ¿Vale? Porque no me llegan las comisuras Vale Bueno Pues este sería un look Un poquito Atrevidillo Como estáis viendo O de noche Como me refiero Por los labios Porque si no por el día Pues puedes poner un fucsia Voy a poner El ejemplo del Color Fix Para que os hagáis una idea ¿Vale? Voy a pintarme Pues Parte de la mano De la derecha Porque yo soy zúdora ¿Vale? Pues tampoco quedaría mal No quedaría mal ¿Vale? En fucsia Pero yo quería probar el negro Y ya lo he probado ¿Qué os parece? A mí como que me encanta Ahora voy a hacer Como os digo El otro look Pues un poquito más tranquilito Aunque no prometo nada ¿Vale? Porque Mi tendencia es a esto Y bueno Os enseño el corrector También Es un tono más Más oscuro Como tengo el de Essence La prebase de Essence Que lo utilizo como corrector Y es súper súper clara Pues yo digo Mira mezclolo con otro Y tono perfecto Así que nada Que os parece Espero que os guste Este es el final del look 1 Y ahora vamos a por el look 2 Voy a lavarme la cara Y vuelvo Mola un montón ¿no? Que guay Hasta ahora Bueno pues este Aquí ya me he lavado la cara Deciros que los productos Se han retirado fácilmente Pero deciros que yo Estos Ya los había usado Sobre todo Ya os digo El morado Un día le llevé a trabajar Otro día creo que llevé El amarillo O el verde No me acuerdo cuál A los niños Del nido Donde estoy haciendo Las prácticas Todos Que llevas en los ojos Como el rosa No me acuerdo Cuál de ellos llevé Y otro día Aquí en el centro Pues Esta misma semana Que subí a Valencia También Y estuve todo el día Con ello puesto ¿Vale? Y aguantan Como campeones Seguimos con el siguiente look Vale voy a intentar Que sea un look Más tranquilito Pero van a ser Todo con productos De esta tienda O sea que Brochas por favor Porque me va a hacer falta Trabajarlo un poquito más O sea Lo único que creo Que no voy a utilizar De esta tienda Va a ser el labial Porque el labial negro Ya lo he utilizado Utilizaré otro He estado utilizando Este Permanent Lip liner ¿Vale? Que lo podéis utilizar Tanto en los ojos De hecho ayer lo llevé En los ojos Subiré una foto En color Porque lo tenéis en Instagram Antes de cortarme el pelo Y entonces bueno Pues lo subiré en color Porque la subí a Instagram En blanco y negro La subiré aquí Haré un corte Y la podréis ver ¿Vale? Para que veáis como queda Este eyeliner En los En los ojos Por eso no lo habéis Un poquito rojos Porque lo tenía ya dado Entonces Voy a empezar por ahí Sé que generalmente Los empiezo por ahí Pero bueno Si se seca Es un rotulador en Jumbo Es de la marca Starcazer Deciros que este maquillaje Todo va a ser De Starcazer Excepto a lo mejor El iluminador Y el rímel Porque no lo compré allí Pues como en el look anterior Vamos Bueno Bueno pues ya estaría Los labios Así súper rojos Sangres Voy a utilizar Una sombra ¿Vale? Voy a tirar De dedaco Porque es una sombra Roja Es el tono Red ¿Vale? Starcazer Aizado Ahí veis la marca bien Se quiere enfocar Starcazer Aizado El tono Red Y Vamos a trabajarla Es la única sombra Que tengo Así que En fin Es la que toca De esta marca Porque es la única Que cogí Tenía más Pero es que eran tonos Ya que tenía Y el rojo Bueno Ha caído ahí un poco Y es porque es un Pelintizosa Y también Ha sido culpa mía Por no Sacudir el dedo No sé No sé En fin De verdad Igual por coger Mucha cantidad Pero bueno No he puesto nada Voy a probar ahora A coger menos Voy a coger un dedito Más pequeñito Para ver Si este problema Y lo voy a utilizar En el otro ojo Para ver si es problema De la sombra O es problema De mi torpeza Que también puede ser Pues ha sido problema De coger mucho Porque mirad Y todavía me queda En el dedo Así que En fin Pues estoy dándole En la zona de fuera Porque quiero hacerlo Como de más intenso A menos intenso Entonces cuanto menos Cantidad Queda en el dedo Pues aplico La zona del lagrimal Y también la aplico Pues de forma Más suavecita Ahora cogeré Una brocha Y lo difuminaré Un poquito Estoy tirándolo Un poquitín Hacia arriba A mi no me gusta Que las sombras Vengan mucho Para aquí arriba La verdad Fuera del párpado móvil No me gusta Que somen mucho Pero bueno Son manías Porque me veo Un poco En plan drag Y las drag Me encantan Pero yo no me veo Maquillándome como una Tengo que decirlo Oye Para gustos colores ¿No? Pues eso Pues Tengo que igualar Un poquito de intensidades Y porque lo veo En cámara bastante diferente Y aquí Vale Y ahora viene la parte En la que como no tengo Otras sombras Pues voy a utilizar Un iluminador Y sí Tengo otra brocha Pero yo es que me manejo Mejor con el dedo Entonces Me he limpiado los dedos Aquí Ya está directamente Y ahora voy a utilizar Voy a utilizar Un globo ¿Vale? Tengo en los dos de ferido En el que me habéis visto Utilizar el amarillo Y tengo el rosa Voy a probar con el rosa A ver qué tal Voy a probar primero En el dedo Porque no quiero Arriscarme a tener Que hacer otro maquillaje ¿Vale? ¡Wow! ¡Qué bonito! Pues vale Tenemos ganador Mi java winner Mi friend Así que vamos a coger Un poquito de iluminador rosa Con el dedaco Que dice un poquito Dice un bastante Y lo voy a poner En la zona De el lagrimal Oh pues mirad Qué bonito queda Cada con el tono flamingo No puedo parar Cuando haces glow Ya no hay stop Lo malo Que estoy tiñendo esto Pero bueno Luego lo limpio Vale Ahora voy a coger Una sombrecita Una brochita Para difuminar ¿Vale? Voy a coger esta Por ejemplo Aunque no vale para el ojo Pero yo me la monto Y le quito Un poquito de dramatismo Al glow Y queda el tonito ¿Qué os parece? Voy a incluir Para variar un poquito Pues el mismo iluminador De antes El amarillo Porque si no Va a quedar como muy rosa Muy... Y no Y no Y no Y no Y no Y no Le cargo bien Tiki 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 Pulbitos mágicos Para ti Que no falta el glow En tu vida No voy a utilizar nada más Porque no quiero Complicarme la vida Quiero algo sencillito Y dar protagonismo Pues a los productos Como mola Voy a destacar Voy a retocar un poquito El final ¿Vale? Para que se vea La diferencia entre el rojo Bien Y el rosa Este flamenco Que me he sacado la manga ¿Por qué? ¿Un ojo se ve más intenso Y el otro no? Creo que este look Lo puede llevar más gente O sea Es decir No es tan Extremado como el otro Creo Creo No lo sé Me lo dejáis en comentarios Que os parecen ambos looks Los labios si queréis Los podéis poner en otro tono Pero A mí Rojo Me encanta Vale Aparte quería probar Delante de vosotras Pues Cualquiera de los dos Lip liner Y naranja Pues en naranja Como que No me va Voy a utilizar también Uno de los dos Eyeliner En En Lápiz Con glitter ¿Vale? Son el tono Peach Y el tono Aqua No te enfocas Y lo voy a poner En la parte aquí De externa del ojo Deciros que ninguno De estos look Estaba previsto O sea Que han sido Si os gustan O si no os gustan Pues ha sido Furto de imaginación Que los podéis Requerar con toda libertad Podéis inspiraros en ello Podéis decir Pues no me gusta Lo que te has hecho No pasa nada Oye No se puede gustar A todo el mundo ¿De acuerdo? En mi canal La gente es Libre de opinar De decir Siempre con respeto Y educación No solamente hacia mí Que me pongo aquí Por algo Para aportar algo Sino a las demás personas Que comentan Porfis Os los pido de eso En el resto Podéis hacer lo que queráis Y en la cajita de descripción También tenéis Todas mis redes sociales En la que más activa estoy Es en Instagram Pero también tengo Facebook Pues aquí tenéis este look Este look creo que le voy a llamar Flamingo Y al otro Saber Neon Así que bueno Pues Flamingo y Saber Neon Para vosotros Faltaría la máscara de pestañas Evidentemente Aparte de correctores Y demás Base, prebase Pero yo simplifico muchísimo Porque en mi vida real No solamente para YouTube Sino que en mi vida real Rara vez me veréis Utilizando base de maquillaje ¿Vale? O sea Rara Así que vamos Con la La máscara Voy a utilizar la misma de antes La Rock and Volume De Mercadona Que me encanta Y vamos Ahora sí con cuidado Porque Puede mancharnos ¿Vale? Y quedaría Pues un poquito feo Una manchurra negra Ya veis que no he echado O sea Y mirad La diferencia De un ojo a otro O sea Podemos apreciar O veis Ya que quedan Estas Máscara Bueno Pues aquí tenéis Este look Este otro look Que os parece Luego me haré foto ¿Vale? Ahora He visto que tengo Un pequeño fallo En el En los labios Y lo voy a corregir De aquí Me he dado cuenta De que no está bien delineado Así que lo voy a delinear Porque también haré foto De este look Y luego la foto Se ve todo Y bueno Pues ya estaría Creo que ahora Ahora sí Está perfecto Espero que os haya gustado Este haul Con dos looks Bueno Un haul Al final Lo he hecho Rapidito Os he enseñado Simplemente Los precios Y un poquito De los productos Por encima Deciros que Me veréis Siguiendo Utilizando estos Productos ¿Vale? Porque me gustan La sombra roja Es la que tengo que trabajar Con primer Porque he visto Que si no tienes Que echar mucho Pero el resto De productos La verdad es que Me han gustado Un montón Simplemente Trabajándolos así La Sombra De labios negra También hay que echarle Más cantidad Pero bueno Es la primera vez Que trabajo Con una sombra De labios negra Entonces La inexperiencia Ya se paga Pero bueno El resto Me ha gustado Un montón Así que nada Si te ha gustado Este vídeo De al like Si no te ha gustado Dale dislike Y comenta Por qué no te ha gustado Para ayudarme a mejorar O si simplemente No te gusta mi persona Pues dale like Y ya sabes Sigue por los mundos De YouTube O si quieres volver A dejarte tu hate Aquí Pues ya sabes Aquí te espero Pero nada Que en serio Gracias a todos Por estar ahí Y deciros Que se avecinan Novedades Que espero que os hayan gustado Los dos looks Que os inspiren Que los O sea Atreváis a recrearlo ¿Vale? O no O simplemente Que digáis Pues mira Te quedan guay Pero yo no lo llevaría Jamás en la vida Y nada Que tú y yo Nos vemos pronto En otro vídeo Recuerda que puedes Seguirme en mis redes sociales Tanto Instagram Como Facebook Sobre todo en Instagram Estoy mucho más activa A diario También tengo Snapchat Lo dejaré por aquí abajo Todo Los productos Pues también Buscaré si hay Página web Para comprarlo O la página Star Caser Si no Que Pro Shop ¿Vale? KS Que Pro Shop K.S Trento Aparecerá por aquí El Instagram De la tienda Por si alguien Se quiere pasar por allí Pero bueno Es Que Pro Shop Spa Está en la vía Rosmini Número 17 Justo al lado Del bar El Simposio ¿Vale? Por si alguien De Italia O si alguien Que va a ir a Italia Lo ve O quiere buscar Esta tienda Porque yo no sé Si hay más ¿Vale? Yo solamente La he encontrado allí Pero bueno Que sepáis Que tienen esas cosas Es profesional Es una tienda profesional No es una perfumería Ni una sección De un supermercado Sino que es una tienda profesional De que puedes comprar Planchas Tintes Todo lo que quieras Y más Y nada Que recuerda Que tú y yo no has vuelto En otro vídeo Y por supuesto Yes Sonreír No lleva Y va Lleves maquillaje No lleves maquillaje En serio Sonríe Porque es que a ti Si te ves más guapa Y los demás Dicen Pues voy a sonreír yo también A ver si me veo tan bien Como esta persona Así que recuerda Ser feliz cuesta muy poco Si sabes cómo Y si no sabes cómo Estad atento Porque otra de las novedades En el canal Ya lo he dicho En varios vídeos Es que voy Pero lo voy a hacer Voy a empezar a grabar Esta sección ya Lo he dicho Nos vemos pronto En otro vídeo Adiós Adiós